Madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnia Eléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. TecnoHospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Muy buenos días y tal cosa como hoy, un día como hoy es posible, 16 de agosto de 2021, el día 2 de la reconquista de Afganistán por parte del Talibán. Así nos lo trae la vanguardia diario de Barcelona, España. Los talibanes reconquistan Kabul y toman el poder absoluto en Afganistán. La toma del palacio presidencial previa huida de Ashraf Ghani sella la guerra. El rápido colapso ante los talibanes pone en cuestión la estrategia de Joe Biden, quien anoche dio unas declaraciones diciendo que no es totalmente responsable de lo que ocurre en Afganistán. Ha salido también Donald Trump a acusar a Joe Biden de esto, a decirle que tiene que renunciar, pero lo cierto es que la estrategia de la salida se discutió y se aprobó durante el gobierno de Donald Trump. De forma acelerada y dramática, pero incruenta, la guerra de Afganistán llegó ayer a su fin, dice la nota que firma Jordi Joan Baños y que tiene el inmenso valor de ser escrita desde Estambul, muy cerca del lugar de la guerra. Un final buñuelesco con los talibanes de regreso a Kabul y ofreciendo sus plegarias con las Kalashnikov en bandolera en los salones del restaurado Tapalacio Presidencial, recién abandonado por Ashraf Ghani. Un día histórico con mucha más tensión aparente en el aeropuerto entre los extranjeros pendientes de evacuación y los afganos agraciados o no con un vuelo y que obstruirán las pistas que entre los cuatro millones de Kabulíes. Inmersos en sus atascos de costumbre. Ante el derrumbe del gobierno tutelado por Estados Unidos con el presidente en fuga y la policía ausente de las calles, los talibanes recibieron antes de la puesta de solda la orden de entrar en la capital para evitar pillajes. Aunque la milicia se había implantado a las puertas de Kabul antes del mediodía, si hubiera impuesto no irrumpir en ella, bueno, ahora me da la solicitud de pagar. Bueno, el punto es que han entrado los talibán a Kabul. Imposible no recordar las escenas del desalojo de la embajada norteamericana en Saigón en 1975. Precedente histórico para lo que vivimos hoy. Imágenes que tienen enormes similitudes entre ambas. Imposible no preocuparse cuando China señala que quiere tener las mejores relaciones con el talibán y hasta se permite hacer burla de lo que ha pasado en Afganistán diciendo que el traspaso presidencial estadounidense fue más complicado y más cruento que el que se ha producido ayer en Kabul. Perdonen ustedes, muchos análisis de que ha pasado en Afganistán de por qué cayó tan rápido el gobierno sostenido por Estados Unidos a lo largo de 20 años apenas unos meses después de que Estados Unidos ha decidido retirar sus tropas de ese país. La falta de confianza en el gobierno afgano, los desmanes de corrupción y abusos amparados por los Estados Unidos y las prisas por creer en un acuerdo de paz. Quedo con esto. Las prisas por creer en un acuerdo de paz explican el avance casi sin resistencia de los talibán. Milicianos talibanes han entrado este domingo dice la nota del diario .es, un diario de Nueva York pero que se escribe en español. Milicianos talibanes han entrado este domingo por la mañana en Kabul el último reducto de poder del gobierno afgano unas horas después, no mentira, el diario es español lo escribe la corresponsal en Nueva York que se llama María Ramírez. Milicianos talibanes han entrado este domingo por la mañana en Kabul el último reducto de poder del gobierno afgano unas horas después el presidente de Afganistán ha abandonado el país y mientras, tras casi dos décadas de despliegue militar Estados Unidos y otros aliados quemaban documentos y sacaban al personal de sus embajadas. Esta misma semana la administración Biden en sus peores predicciones calculaba que Kabul podría caer en manos de los talibanes el próximo mes y a principios de julio el presidente Biden decía que era muy improbable que los talibanes dominaran todo el país hoy la computadora me tiene, pero lo que se llama fregado el internet me tiene, lo que se llama fregado no me permite leerlo, cierto es que bueno es una mezcla, como ya oyeron ustedes de corrupción del gobierno entrante de que el talibán de alguna manera refleja también a una parte de la sociedad afganistana por cierto, muchísima preocupación sobre el destino fundamentalmente de esa mitad de la humanidad que es la mitad femenina en este momento pues el talibán ya vuelve a imponer sus reglas y esas reglas fueron las que hicieron que por ejemplo Malala aquella niña que en 2012 ganó el premio Nobel de la Paz por oponerse al talibán no en Afganistán, sino en el norte de Pakistán donde están también radicados bueno, se les impide estudiar se les impide salir de su casa sin la burca se les impide salir de su casa sin la presencia de un varón protector es decir hermano, padre o esposo se les impide que las vean médicos de sexo masculino con lo cual es otro problema porque si no les permiten estudiar y con lo cual no hay médicas mujeres y no se les permite ver por un médico por una médico que no sea mujer pues a dónde van a ir a que las atiendan en este momento pienso mucho por ejemplo en la gente que ha hecho labor humanitaria allí médicos sin fronteras que ha estado allí y que le bombardearon un hospital en días recientes bueno, estamos realmente un día muy triste para la humanidad un día muy triste para el mundo un día en el que el retroceso campea y habría que decirle a las diplomacias de los países democráticos del mundo fundamentalmente a la democracia a la diplomacia estadounidense a la diplomacia de la Unión Europea a la diplomacia de la parte de Latinoamérica que aún guarda las formas y los fondos democráticos y de la Asia que aún guarda las formas y los fondos democráticos en África esto es menos frecuente hay países democráticos pero la mayoría son autoritarismos de uno o de otro tipo habría que decirle a todas esas diplomacias a las diplomacias que creen en la democracia a las diplomacias que creen en la libertad que tienen que ocupar un lugar mucho más activo en el mundo porque si no las ocupan ellos China y Rusia las van a ocupar por ellos y sin ningún prurito sin ningún escrúpulo van a negociar y van a poner en jaque a la humanidad entera The Times de Londres dice los talibanes triunfantes toman Kabul mientras el presidente huye Frankfurt al Alemaine de Frankfurt, Alemania dice los talibanes han triunfado Le Monde París va a las explicaciones se pregunta por qué el ejército se desintegró el país de Madrid Afganistán a merced de los talibanes principales titulares de la prensa mundial de Wall Street Jordan el talibán toma el poder tras la retirada de Estados Unidos The New York Times el talibán captura Kabul sacudiendo a Estados Unidos luego de que un esfuerzo de 20 años se desintegra en días USA Today cae Afganistán The Washington Post Afganistán cae ante el talibán Financial Times talibán a punto de obtener el poder de Afganistán mientras el presidente huye o globo de Brasil después de 20 años el talibán vuelve al poder en Afganistán Clarín con la salida del presidente el talibán retoma el poder de Afganistán de Australia que seguramente es una edición de ayer talibán en las puertas el talibán en las puertas de Kabul como ven ustedes un día histórico el del 15 de agosto de 2021 una retirada que como ya digo puede tener consecuencias que en este momento no calculamos y que a largo plazo pueden ser devastadoras para la credibilidad de Occidente 6.42 minutos titulares de la mañana de RCR 750M hay menestales en la dirección de la estación Marilia García en la producción César Arteaga en los controles quienes habla Pedro García Otero hacemos este programa que llegue a ustedes como un cortesía de Tecno Hospitalario Tecnoeléctrico el régimen de Nicolás Maduro excarceló al líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones de México información de anoche muy felices porque Freddy Guevara ha salido muy delgado muy pálido comentaba él que hace apenas unos días se enteró de las negociaciones en México se enteró de la reconversión monetaria que lo tenían aislado realmente aislado que ahora va a atenderse la salud no sabe si va a México o no a México lo dijo ayer en sus primeras declaraciones hay quienes dicen que lo liberan para que la oposición a cambio saque de la mesa de las negociaciones a Carlos Vecchio porque como saben ustedes le molesta que esté Carlos Vecchio ahí porque tiene un rol de embajador reconocido por el gobierno de Estados Unidos en ese país el régimen de Nicolás Maduro excarceló al líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones de México lo dije el dirigente de Voluntad Popular aseguró no tener precisión bajo qué medida queda condicionada su salida de prisión y aseguró haber permanecido aislado durante todo su cautiverio vale decir no sabe por qué lo metieron preso no sabe por qué lo están sacando como él bien dice toda Venezuela está en libertad condicional no es solo él hasta ahora no tengo claridad de cuáles son las medidas el abogado es el que tiene más información tenemos que averiguarlo porque no tengo claro cuáles son las limitaciones Guevara aseguró que durante su cautiverio permaneció en comunicado por lo que no tenía información política de cuáles podrían haber sido los motivos que facilitaron su excarcelación por lo que aseguró que se reunirá tanto con su equipo legal para conocer los procedimientos como con sus colegas políticos para analizar las causas de su salida de prisión todos los que han sido presos políticos van a entender que uno está realmente aislado hace tres o cuatro días fue que me logré enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la embajada que había iniciado un proceso en México y que hay una reconversión monetaria es decir la verdad es que no tengo información de lo que está pasando dijo el exdiputado a la Asamblea Nacional de Venezuela tras ser consultado sobre su salida de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional era para que participara en las negociaciones que se están llevando a cabo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana en México el dirigente aseguró que desconoce si eso es cierto y va a averiguar qué información hay al respecto lo que sí estoy convencido lo mismo que dije cuando salí a la embajada chilena es que yo estoy claro convencido y sé que mi libertad es condicional yo decidí quedarme en Venezuela incluso con los riesgos que yo implicaba porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país y yo sé que igual mientras en Venezuela no hay una solución política mi libertad y la libertad de todos los venezolanos es condicional dice Freddy Guevara más información sobre el tema de las negociaciones han concluido ha concluido la primera ronda de las negociaciones y Noruega ya está anunciando la próxima fecha de negociación entre el chavismo y la plataforma unitaria esto dice el reino de Noruega en un comunicado las próximas negociaciones se llevarán a cabo la próxima ronda de negociaciones se llevarán a cabo entre el 3 y 6 de septiembre bajo esta metodología de que nada está acordado hasta que todo esté acordado pues obviamente no hay nada que decir sobre estas negociaciones si se conoció que ayer regresó ayer en la noche regresó la delegación oficialista en la que por cierto por lo menos en estas primeras fechas no parece haber participado Nicolás Maduro Guerra quien saben ustedes es diputado de la Asamblea Nacional designada porque como yo siempre digo decir electa es un exceso designada en 2020 y además hijo por supuesto de Nicolás Maduro dice Juan Guaidó hemos conseguido las herramientas para poder sacar al país de la catástrofe yo quisiera que la computadora me respondiera un poquito mejor este es realmente el tema yo no sé si es la memoria yo no sé si es el internet pero bueno es terrible hacerles el programa saben teniendo que improvisar un poco en base a lo que ya leíste porque lo que puedes ver son los titulares y luego se te cuelga la máquina un rato y luego vuelve a avanzar etcétera dice Guaidó que hemos construido las herramientas para lograr una solución política para el país son las 6.47 minutos y María Corina Machado mientras tanto yo quisiera leerles la nota de Guaidó vamos a ver si me da la oportunidad espero que sí porque además a todo esto tienes que agregarle el tema de la VPN que entonces la VPN te pone todavía más lenta la máquina bueno dice María Corina Machado sobre la negociación en en México dice no nos representan profundiza en las declaraciones que ya había dado el viernes en su rechazo a las negociaciones que se están llevando a cabo en México que terrible esto no puedo leerles ni el comunicado de Guaidó ni lo que dice María Corina porque no me abre la patilla no me abre el nacional no me abre prácticamente ninguna página pero tengo que comentarles que también ayer ha regresado en su escarano se acuerdan ustedes de en su escarano alcalde de San Diego primero detenido durante un año por desacato por las protestas de 2014 luego en el exilio ha regresado en su escarano lo ha hecho por el aeropuerto internacional de Arturo Michelena de Valencia ha anunciado su intención de competir en las elecciones del 21 de noviembre y ha recibido pues ya la bienvenida de Rafael Lacaba el gobernador chavista de la entidad quien sacó en sus redes sociales una foto de él fumándose un habano que solo el habano le costa como 50 dólares un habano hermoso y grande diciendo que está preocupadísimo por el regreso de escarano dentro de ese humor bastante ácido que lo caracteriza que caracteriza a Rafael Lacaba PSU anunció candidatos a gobernaciones que fueron electos tras revisión en cuestionadas primarias el electo lo pone la patilla entre comillas y con obvia sorna y respetando la voluntad popular de las bases el chavismo designó a dedo a los aspirantes de la organización para aquellas entidades donde no se cumplieron las reglas de juego impuestas por la dictadura en este sentido ninguno de los aspirantes que disputaron las primarias tendrá la nominación por su vista pues será Ángel Marcano quien lidera el oficialismo para buscar la gobernación es decir ni justo Noguera ni el que llegó segundo que fue justo Noguera ni el que llegó primero que fue Tito Guiado o no sé si justo Noguera si justo Noguera participó claro que participó en nuevas partes solo en nuevas partes se respetó el resultado tras ser ratificado Dante Rivas Amazonas Miguel Rodríguez y uno no sabe si este Miguel Rodríguez es el padre de Miguel Rodríguez Torres que ya fue gobernador digamos por lo menos encargado del estado Apure probablemente sí en Aragua será Karina Carpio en Apure Eduardo Piñate en Coged Noguera Rodríguez en Bonaga Ernesto Luna y en Nueva Esparta Dante Rivas son los candidatos a gobernadores del PSUR sigo leyendo sigo leyendo tras el terremoto en Haití ya la cifra de fallecidos va por encima de los 1200 otra información terrible de este fin de semana y tanta noticia que el terremoto en Haití ha sido ha quedado opacado por la situación del Talibán más de 1200 muertos y más de 5700 heridos hay una nota del Nacional que dice América se empieza a movilizar para socorrer a Haití tras el terremoto y entre quienes han ofrecido ayuda se encuentra el régimen de Nicolás Maduro que atrás de su canciller Jorge Arreaza pues ofreció ayuda ofreció ayuda humanitaria a este dolorido país este país que lamentablemente parece no salir de una tragedia para entrar en otra se me quedó una nota en el tintero que dice militantes del PSU protestan en redes por imposición de candidatos a gobernadores si ustedes quieren se la calan y si no bueno vénganse para la oposición si quieren la función era que el pueblo eligiera ganó que impusieran a los candidatos en Monagas ganó Leudis González votamos por ella no por Luna dijo el usuario identificado como no Juan Carlos Mello en un tuit dirigido Nicolás Maduro de Cabello un votante del estado Monagas candidato impuesto que no participó en los comicios representa a la actual gobernadora Lelince Santaya que fue derrotada por poco margen por Leudis González hermano te lo decían las bases te lo decían las bases comerciales una vez que tú elijas se hará lo que Maduro quiera y en este caso más bien parece lo que Diosdado Cabello quiera porque ciertamente los candidatos puestos a dedos según dicen yo no conozco quienes son en su mayoría pero mayormente responden a la tendencia política o son afines a Diosdado Cabello 6.53 minutos quiero hablarles de Tecno Hospitalaria cualquier requerimiento que tenga usted para su clínica para su consultorio médico para su consultorio odontológico para su consultorio estético puede atenderle en www.tecno-hospitalaria.com donde le ofrecemos todos los pasos para que usted haga su compra y su pedido con delivery o pick up tenemos delivery a nivel nacional podemos entregarles a todo el país y no sencillamente usted pasa por nuestras oficinas y nosotros se lo entregamos allí búsquenos en www.tecno-hospitalaria.com 0212-699-9549 o arroba Tecno Hospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19 también hablarles de Tecnoeléctrico donde en reparación de equipos de aire acondicionado de codificadores microondas y televisores de todas las marcas nosotros tenemos lo que se necesita para que ese aparato pueda volver a funcionar y además le ofrecemos revisión sin costo garantía sobre el trabajo respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí llámenos al 042-806-2591 0412-806-2591 síganos en Instagram como arroba Tecnoeléctrico porque siempre siempre damos soluciones 15 de agosto cifras del coronavirus 909 casos de esta enfermedad ya saben ustedes que bueno pareciera en el mundo entero estar la cosa en remisión ayer bueno en el mundo por lo menos en el primer mundo que se ha podido vacunar ayer fue muy bonito por ejemplo arrancaron las ligas de fútbol en prácticamente todo el mundo y bueno es lindo volver a ver a los estadios con gente con cantos con toda la vida que habían perdido durante el último año y medio buscan en Caracas a hombres arrastrados por el río San Pedro en los Teques esto es información de La Patilla que dice lo siguiente funcionarios una fuente vinculada a Protección Civil Miranda informó al diario Avance bueno Marcos Agustín Vargas perdón Marcos Agustín Vargas y Marcos Romero los dos hombres que fueron arrastrados por la corriente del río San Pedro la noche del miércoles 11 de agosto cuando se desbordó cumplieron tres días desaparecidos y la angustia crece entre sus familiares una fuente vinculada a Protección Civil Miranda informó al diario Avance que este sábado vivió el mal tiempo en los altos mirandinos la búsqueda se trasladó al distrito capital en las vías rápidas y el río Guaire lamentablemente hay dos personas desaparecidas muy probablemente muertas por el desbordamiento del río San Pedro en los Teques saben ustedes que el San Pedro es uno de los principales por no decir el principal afluente del río Guaire luego está el río Valle que se suma allí en Plaza Venezuela tres muertos este titular parece una cosa de Quentin Tarantino tres muertos tras guerra entre FARC y tren de Aragua en la frontera una nota de la prensa de Lara que ustedes tomarán pues de la que ustedes tomarán debida nota este fin de semana también fue noticia importante la presencia y el espectáculo de Daniel Ders y de Robélis Peinado quien estaba allí no creo que haya hecho pues salto alto ahí pero estuvo Daniel Ders las fotos espectaculares de Daniel Ders en la cota 905 tipazo Daniel Ders dice el deporte es capaz de transformar sociedades y dice y para terminar un titular que dice presunto integrante de un colectivo asesinó a un CICPC en Caracas yo quisiera que hoy hubieran abierto las notas para yo leérselas digo estaban todas abiertas desde anoche se leían todas perfectas y hoy en la mañana pues sencillamente que cada página cargue es una tragedia más les muestro la computadora para que ustedes la vean a esta hora capaz que ahora cuando la abra se las ponga aquí ustedes van a ver que no ha terminado de abrir les estoy leyendo la nota del del CICPC asesinado la ponché hace un minuto y sigue sin abrir lamentablemente las cosas del internet venezolano las cosas de las computadoras que ya también están mayores empiezan a echar eloma 6.57 minutos que este día sea todo lo que ustedes esperan de él si Dios quiere nos encontramos mañana espero que en mejores condiciones chao informe rcr presentó titulares de la mañana con pedro garcía oteo este programa fue presentado por tecnia eléctrico siempre siempre damos soluciones tecnhospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos rcr 750 ae